La experiencia de este partido, Los Infernales, bueno, te voy a acarcelar el número uno en el final, y yo que clube de Intermedia, es realmente algo muy emotivo, algo que lo vivo por primera vez, empecé a practicar el rugby en el penal, y no te puedo describir con palabras, o sea, la emoción que nos sienta acá, y aparte que te acompaña tu familia, todo eso, te agradezco el servicio penitenciario por me querían entrar también de ellos, algo que se convirtió único acá. Cuando te dijeron que si querías hacer rugby dentro de la unidad carcelaria, ¿te gustó la idea? ¿Te la tomaste desde el principio? ¿O tuviste alguna duda? No, tenía ni duda, porque por ahí veía lo que era el juego, que era la tele, que tuviera muchos golpes, muchos contactos, mucho físico, y por ahí tenía mi miedo de salir lastimado. Pero después fui viendo las prácticas, entonces yo trabajo en la división Bienestar de Interno, junto al jefe de su alcaldía Francisco Vizella, y entonces fui viendo las prácticas, porque iba llevando las pelotas, los coros, todo eso, y me animé a practicarlo. Así que gracias a la oportunidad, bueno, que ellos me brindaron, estoy hoy acá, bueno, más allá de que se permitan los ejercicios, todo eso para salir, pero gracias a ellos también estoy acá. ¿Viste que la conducta cambió de tus compañeros al hacer rugby? Muchísimo, muchísimo. No solamente en el área de rugby, si tenés un poquito de tiempo, te lo puedo explicar, por ejemplo, la división Bienestar de Interno, tiene lo que es boxeo, por ejemplo, lo que es el cruce de Martín, que también sale en el cantetir, el gole, que también sale en la Udeli, y hoy es nuestro primer partido oficial en este cuadro de México de Marta Arena, los Ferrarios Rugby contra Chocos. Realmente la actitud de los changos, de los internos, que se van sumando a cada práctica que tiene la división Bienestar de Interno, o sea, es visible, o sea, se ve el cambio de actitud, el cambio de expresarse, cómo van caminando, cómo se van desempeñando, los talleres de la agua de terapia que trabajan, cómo van subiendo la conducta, el concepto, para un futuro beneficio que está trabajando en la Ferraria. ¿Cuánto tiempo te queda en el plan? No, bastante. ¿Te animarías a seguir? Sí. ¿Después de cuando llegas? Sí. ¿A jugar también? Sí, o sea, si hay otro partido, sí, ahora lo estamos invitando al jockey para jugar nosotros de local, en nuestra cancha, en nuestra cancha, así que sería bueno que se pueda hacer el partido.